De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la política Ricardo Martinelli está vivo y va a seguir luchando Porque la suerte de Ricardo Martinelli la definió ya el pueblo panameño Cabe la petición, pero cabe la petición de aclaración, es cierto Pero, eso es como decir, explíquenme, un poquito aclárenme Pero eso no varía el fondo de la sentencia Mira, nosotros estamos claros en algo, mira Primero te digo, vamos a ver las cosas desde el punto de vista jurídico Hay muchos recursos todavía pendientes aquí y afuera Para aclarártelo Pero, nosotros estamos claros en que tenemos un proceso político Los procesos políticos, por ejemplo Esta decisión política que toma la corte Es producto de las presiones de Gaby Carrizo Y del presidente Cortizo Y de, obviamente, los grupos económicos y políticos O sea, señor Camacho, la batalla legal del señor Martinelli va a continuar A pesar de lo que ya decidió la Corte Suprema de Justicia No solamente la batalla legal, sino la política Porque las decisiones políticas no se resuelven jurídicamente Las decisiones jurídicas, por ejemplo, se fundamentan en una decisión política y judicial Pero así como se toma esa decisión política y judicial Basada en una necesidad política De los que ya saben que están derrotados frente a Ricardo Martinelli Así mismo eso se puede cambiar Pero entonces, si vamos a continuar la lucha política ¿Significa que Ricardo Martinelli va a hacer campaña como presidente y no Mulino? Pero yo no sé, ¿de dónde tú has visto que Mulino es nuestro postulado como candidato presidencial? Que yo sepa, él está postulado como candidato a vicepresidente Bueno, sí, pero tú me estás diciendo que va a hacer campaña como presidente Lo que pasa es que en caso de ausencia del candidato presidencial en esa nómina sería... Pero Ricardo Martinelli es o no es candidato presidencial? En este momento sí Todavía lo es o no es O sea que mi pregunta es esa ¿Va a seguir entonces haciendo campaña Ricardo Martinelli y no Mulino? No, pero si Mulino está... ¡Ey, que sopa! ¡El Reventón! ¡Gracias!